Esta canción es para mí Después de tanto tiempo de vivir felices Llegó en aquel momento bendecidos años La última noche que estuvimos juntos Llegó en aquel momento que lloramos los dos Ahora estoy lleno de ti vivo pensando Llegó en aquel momento que vuelva yo a encontrar Estando juntos borraremos el pasado Y nunca en esta vida me vuelva yo a dejar Ahora estoy lleno de ti vivo pensando Llegó en aquel momento que vuelva yo a encontrar Estando juntos borraremos el pasado Y nunca en esta vida me vuelva yo a dejar Y nunca en esta vida me vuelva yo a dejar